Bueno, la impresión me la imagino, pero ¿qué comentario haces al respecto? Bueno, es un miserable. Es un miserable desde que no era más que un espermatozoide en el escroto de su padre. Un tipejo que se permite las valoraciones que hemos escuchado en las inundaciones del Ebro del año 2015 y actúa infinitamente peor con, de momento, 100 cadáveres sobre la mesa es que es un auténtico miserable. Si es que no hay más comentario. Este tipo, en los tiempos en los que España había decencia, ya estaría en la Plaza de la Cebada, que es donde, en aquella España decente, se ejecutaba a los miserables como él. Estaría en la Plaza de la Cebada con el garrote vil en el cuello o frente a un pelotón de fusilamiento, porque, si es que no hay más, no hay más. Nos ha llevado a la ruina absoluta. Preside una banda de ladrones. Una banda de ladrones. Ha entregado España a los enemigos de España, a los separatistas vascos y catalanes, fundamentalmente. En el plano internacional nos ha dejado, en el más absoluto de los ridículos y en la más absoluta inoperancia e irrelevancia internacional. Ha entregado el Sáhara a Marruecos porque Marruecos tiene el móvil de su mujer y a saber qué hay ahí. No lo podemos imaginar. Llega una desgracia, una tragedia como la que asola el Levante Español y el tipo no suspende una sesión del Congreso en la que se iba a echar a pies consigo mismo y sus cómplices en el gobierno, la representación en radiotelevisión española. No tiene el decoro de suspenderse. La sesión de control sí, pero la votación para... Sí, además hay una parte muy cínica. Es un miserable. Plaza de la cebada, coño.